¡Suscríbete! Listo. 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 El proyecto Período Villa Villa se llama así porque Porque en el momento de presupuestar el espectáculo, presupuestar esta carpa o presupuestar las imágenes, nunca daban los números. No teníamos la guita para hacerlo y es una producción totalmente independiente. Entonces, cuando uno decía una idea, el otro decía, pero ¿cómo vamos a hacer para llegar a producir esa idea? Y la frase era, la hacemos villa a villa. Y seis de las personas que éramos de la organización negra decidimos formar de la guarda. Y decidimos empezar a investigar nuevamente lo que es tomar un espacio por completo. No trabajar en un escenario donde están los actores por un lado y los espectadores por otro. Entonces lo que hicimos fue en el 93 ir a verlo al Gallego, a Prid Ami, que en esa época existía. Y le propusimos hacer de grupo soporte las bandas de rock que tocaran ahí y probar nuestras ideas. Y lo que hacíamos era eso, la gente iba a ver a su grupo y nosotros le caíamos de sorpresa antes de que empezara. Y así probábamos lo que queríamos hacer, que era poder manejar una energía muy fuerte, una energía muy desaforada de fiesta, pero que no sea violenta. Por ahí en el principio decíamos, si nos tiramos y pasamos rozando por el aire, por la cabeza de la gente, se van a golpear, se van a asustar, se van a golpear. Y cuando lo empezábamos a probar despacito, la gente quería más, más, más. Bueno, y así durante todo ese proceso pudimos llegar a la obra de lo que es hoy y a partir de montarlo acá en la Recoleta decidimos hacer nuestra propia carpa. No, no, pero toda esta carpa inclusive también la armamos nosotros. Sí, entre cuatro y un arquitecto. ¿Sabés lo que fue? Increíble. Ahora a mí le digo esto y digo, nosotros no te entro en la cabeza. Todos los días es esto, a las cuatro de la tarde arrancamos, globos, todo. Ahora estoy haciendo, reconstruyendo una bolsa que utilizamos para guardar los globos. En la cual en un momento de la obra, esta tapa se desprende con un sistema no muy sofisticado, pero bastante práctico la verdad. Inflamos 500 globos en total, que no se ven, van a aparecer muchos menos, pero son 500 y son casi tres horas de inflar globos. El hielo para defecto, viste el papel, hay una parte que parece como que entra ese, ese efecto. Ahí arriba hay dos tachos así enormes de agua caliente, entonces metes el hielo seco y te sale el efecto. No, es todo así. Artesanal, es bien artesanal, el show es completamente artesanal. Todos los días del show armamos la carpa durante cuatro horas porque todo eso se rompe y se vuelve a armar. No es industrial, viste, es completamente artesanal. Alleluia, todo así. Alleluia, todo así. ¡Gracias! ¡Oh maravilla, alleluia! Alleluia, todo así. ¡Ah! Aquí en 2.20 una nota con Box Day. Bueno, mi nombre es Ricardo Azulé, soy una de las voces de Box Day y toco la guitarra, la armónica y el violín. Yo soy Willy Quiroga, toco el bajo, canto, y junto con Ricardo hemos compuesto los temas, la mayoría de los temas de Box Day. Bueno, yo soy Rubén Baso Alto, baterista del grupo. En realidad esto no estaba programado, yo pienso que debía ser. Pero también hay que pensar de que las cosas no son porque si no más. Es decir, se puede ir un poquito más adentro, más al fondo de la cuestión. Yo creo que hay un impasse entre la última actuación y esta que vamos a hacer en el ópera de 7 años. Y todo ha convergido para que nosotros podamos volver a reunirnos y volver a enfrentar al público. Y no veo la hora de que comience. Y no veo la hora de que comience. Por una cuestión, bueno, hace 28 años que estamos juntos, casi 30 años. Porque es una cosa que no se le da a todo el mundo. Esto no lo hemos buscado y el destino ha quedado como estemos sentados aquí los tres juntos y a disfrutar. Hacer disfrutar y hacer llegar la alegría, después de 7 años, la gente que se va a juntar acá que va a ser maravilloso. Sí, yo sé que pasan este tipo de cosas, que se dicen los dinosaurios y todas las cosas. Yo no me considero un dinosaurio. Y no sé cuántas personas tienen 56 años y se sienten con el humor y las ganas y el empuje y la necesidad de hacer cosas como yo me siento. Es una suerte, es un halago que la vida me dio, de la cual yo estoy profundamente agradecido, de haber pertenecido y de pertenecer a Box Day y haber tenido los compañeros que he tenido y que tengo aún. Y bueno, toda esa serie de cosas hace que yo me sienta un ser afortunado. Yo pienso que hay que tener un poquitito de respeto por las personas, no así tan livianamente titularla de una cosa o de otra. Yo pienso que lo que hemos hecho lo hemos hecho siempre con mucho respeto. Porque esto no es volver ni reencontrar, no, esto es continuar. Y gracias a ustedes, no que matan. Como las ganas de migrar, no se detienen a pensar, pon en paz y me abra. Quédense, en el próximo... No, las dos juntas no. No me hacen que estando, che. Ya, se rompió. Sigan que en el próximo bloque va a dar más 220. Un saludo para 220. Un saludo a 220. Listo. El cúnel del tiempo. Tal vez pudiera cerciorarte de lo que ocurrió. Está bien. ¿Han? Bien, si insisten, lo haremos. Más 20. Es igual a... 220. 220 se la revanca, loco. Mocturlí, se la revanca, loco. 1 Tampoco. No. ...inventó el blues en castellano. Javier Martínez, cerebro carismático del grupo, definió así su credo. Nosotros improvisamos, llegamos al free, a la libertad total. Hay temas en el que nos regimos por algunas pautas o pies. Después chao, la mano improvisa. Como héroe, asesino o semidiosa, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas, en las venas deberás tener. El fondo del arte de Manal consistió en los caminos de la disolución. Había prejuicios hacia lo intelectual, los arreglos musicales, la puntualidad y otras convenciones. Todo debía ser crudo, como en los mejores blues importados. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando a fines de 1968, Mandioca, el sello cuna del rock nacional, pone en órbita el primer simple de Manal, el significado del trío se hace evidente. Se comunican de modo asombroso. Urgan sin límite sus materiales sonoros. Y los versos dicen cosas que la joven música urbana local jamás había escuchado antes. Casi 10 años después de su separación, el 9 y 10 de mayo de 1980, en el medio de una ola de reuniones y regresos que marcaron la reaparición de Almendra y Morris, por ejemplo, Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina, llenaron el Estadio Obras con un público joven, ansioso por ver a Manal. Pero este breve rejunte solamente demostró que ningún camino original se recorre dos veces. Esto es lo de ahí. Y en el próximo bloque, Vox de ahí. Porque todo vuelve, nada tiene un final y nada termina. ¡Adelante 220! Aguante, Vox de ahí, lo más grande que hay. Para mí, lo mejor del rock nacional. Vox de ahí, papo, son palabras sagradas. La música de rock, por ejemplo, no existía acá en cuanto a lo que era la música de rock nacional. Y realmente, pretender hacer rock and roll era una tarea bastante difícil. Pero por suerte, la gente estaba necesitando encontrar otro medio de expresión para compartir. Empezaron a surgir distintos grupos de distintos lugares. Y tal vez así que nosotros, por ejemplo, vivíamos en Quilmes, no teníamos la menor relación con lo que pasaba en el centro. Para nosotros un éxito extraordinario fue una vez que tocamos en el Teatro Pairó y fueron 150 personas. Y estábamos Almendra, Manal y nosotros. Y fueron 150 personas. Y los que lo produjeron no lo podían creer. Un exitazo. Hoy en día se dice, hoy viene un micro a buscar, ¿no? Con la carga de equipos, o un camión especial con la carga de equipos. Antes íbamos los cuatro arriba de una rastrojera con los equipos, todos amontados y nosotros arriba de los equipos. Con un saco y cuando llegábamos al lugar, nos sacábamos el saco y éramos los plomos. Nos poníamos el saco y éramos los artistas. Cosas que necesitamos en todo este trayecto, las que no estaban al alcance, las dibujábamos. En un papel las sacábamos y las usábamos. Después, cosas como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Almendra trajo los Marshalls. Fue como un reguero de pólvora, así que uno enciende, que todos los músicos dijeron, Almendra se trajo los Marshalls, porque no había. Y eso fue todo dibujado por nosotros, los Pío Negros. Bueno, esto fue la consecuencia de la obra, la Biblia. La curia en algún momento nos convoca a su sala para tener referencias sobre el tema, a ver de qué se trataba este tema. Son cuatro melenudos que están encarando un libro tan especial como el libro de los libros. Y le van a poner música. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con estos hombres? Bueno, nos pidió los textos de la obra. Te doy la imagen más o menos, ¿no? Nosotros con los pelos por aquí, los pañuelitos en el cuello, la camisita allí, las botas arriba, los pantalones, y vi un rockero. La verdad, el hábito no hace al monje, dijo cuando leyó el primer párrafo. Un sol y opía que de pronto se nos convocaron en una iglesia a interpretar parte de esa obra que incluye la película hasta que se ponga el sol. La única manera de que nosotros crezcamos es haciendo funciones. No podemos meternos en una sala de ensayo, porque podemos hacer que un sistema funcione o interpretar un poco cómo viene la cosa, pero la realidad es la función. No hay un escenario donde, bueno, aunque haya o no haya público, es más o menos lo mismo. Es como que todas las funciones tenés que tantear cómo viene la cosa y manejarla, depende de lo que te devuelve la gente, ¿no? Hubo muchas cosas que no funcionaron y quedaron en el archivo, y otras que sí. Incluso con el transcurso del espectáculo, te vas dando cuenta, no sé, más sensiblemente en qué puede ayudar hasta los colores de los globos. A lo mejor no te das cuenta qué cambio hay, pero algo diferente notás. Y, no sé, hasta el humo o los juguetitos que tirás si son grandes y son chicos. Después viene un show que, bueno, ahí hay otra, ya todo se transforma y vos ya estás en otro lugar, la gente está en otro lugar. Chicos, me estoy congelando. Hay gente que me dice, loco, yo fui a verlos y el otro día vino un pibe a contarme la obra y me contó cosas que yo no vi. Y eso es bárbaro, ¿viste? Tenés que venir de vuelta para ir a tener tres unidades nuevas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 2.20. Vamos, un break. No se vayan. Esto es 2.20, el mejor programa de rock nacional. Esto es 2.20. 2.20. Y dos veinte es lo mejor que hay. Dos veinte, dije. La nota va ahora. Y constantemente estoy escribiendo y dedicando músicas a amigos y a relaciones afectivas. Tengo pilas de músicas dedicadas a mucha gente. Y aquella época, concretamente 1969, que Morris iba a ser papá, entonces le hice una música para su hijo recién nacido. Mira, yo la descubrí hace unos cuantos años, sabía de la existencia de Antonio, pero no sabía cómo era. En el Moisés yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Y ahora disfruto de que esa ambición de Lito haya recaído en mi persona. Y que un grupo mundial para mí, como Los Gatos, un grupo extra argentino, absolutamente, haya grabado una canción deseándome la suerte que me desea esa canción. El Lito me dice, Antonio, de alguna forma, tu misión en la vida es salvar una estrella. Todos tenemos una estrella para salvar. Y fíjate la cantidad de estrellas que hay en el cielo. Una de esas estrellas es para vos. Tenés que salvarla. Y entonces le digo, bueno, mira, este es un tema que hice para tu hijo. Canción para Antonio. En la letra yo lo que hago es una proyección de lo que le deseo para su hijo, conociéndolo a él, ese tipo de cosas. Algún día me gustaría escribir una canción para alguien que nace y que me da el placer de saber que devuelvo el gesto hacia otra persona. Sería muy lindo encontrar un chiquito al que poder cantar. El coro de estrellas estaba al coro, ¿ahí no? Antonio, salva tu estrella ya, porque si no, te pegará papá. ¡Qué fantástica! Antonio, salva tu estrella ya, porque si no, te pegará papá. Estaba todo hecho como... Claro, esa parte era muy linda. Como un fan que era... Esta parte es muy buena. Nosotros también somos de Santa Fe, así que saludo para toda la gente del interior, desde aquí, de Buenos Aires, de Plaza de Mayo. Bueno. Mientras la incubadora rockera iba dando forma y contenido a una serie de acontecimientos irreversibles, los estudiantes franceses se sublevan contra sus mayores en multitudinarias manifestaciones callejeras a las que se suman los trabajadores industriales. La capital argentina de toda esta agitación inventora fue el local del Instituto Ditela en la calle Florida, con el Departamento de Artes Visuales dirigido por Jorge Romero Brest y el de Experimentación Audiovisual a cargo de Roberto Villanueva. Es alrededor de este universo que por primera vez confluyeron los poetas bohemios con los hippies roqueros. 1968 es también el año que ve a Manal, Almendra y los gatos brillando en su mejor estado, convirtiéndose en la semilla para lo que con el tiempo llegó a ser un acumulado de 30 años de brillante historia de música vernácula, cimentando las bases de una corriente expresiva, novedosa y absolutamente original, fundando míticamente lo que se transformaría en la nueva música nacional. El otro día, un tipo me dijo que un músico es el que trabaja todos los días, en lo suyo. Y bueno, vos ya empezaste, tocas todas las noches. Sí, pero eso no es lo mismo. Tendrías que verlos, Greta. Son viejos, tan jugados. ¿Cuánto hará que esos tipos se están dando vueltas de boliche en boliche? Quizás en algún momento pensaron en formar un conjunto. Y ahí están, dándole a la cumbia. Pippo Lernot describió así a Javier Martínez. Era absolutamente inmodesto. Si le preguntaban a qué se dedicaba, él respondía, soy un genio. Esto no le caía bien a algunos, pero a él no le importaba la opinión de los demás. Cada vez que en Buenos Aires los náufragos roqueros copaban un departamento, él se afincaba con una viola en el dormitorio. Y sentado en el borde de la cama, luceaba sin límites. En 1968, Manal demostraba que se podía tocar blues en los años. Y se podía tocar blues en castellano. Hoy, casi tres décadas después de su primer álbum, su legado es muy amplio. Se lo puede reconocer en toda esa maraña de blues urbano que pese a las bodas, siempre ha estado presente en el rock nacional. Y mientras la historia de los otros dos grupos originarios del rock vernáculo han terminado en sendas carreras solistas de sus líderes. Manal no es Javier Martínez, ni Claudio Gavis, ni Alejandro Medina. Manal es Manal. Alors, restez en ligne, parce que l'émission 220 revient dans quelques minutes. Si, noche vagan, porque seguimos a mirar los 20. Manal es Javier Martínez. Anto Javier Martínez. . Yo en realidad soy músico y entré a la organización negra para hacer música y después me pasé de banda, empecé a trabajar en la actuación, empecé a coparme y me copé y terminé actuando. Sí, yo soy del grupo El Descueve. Somos todas las chicas, somos cuatro y uno de los varones, Carlos. Y siempre tuvimos como una afinidad con lo que hacían los chicos a través de la organización negra y un poco ellos con nosotros. Y también están involucrados gente que viene del andinismo y Gabri Kerpel, que viene de la organización negra con nosotros, es el que compone la música. Él la compone y la ejecuta en vivo y nosotros también ejecutamos cosas en vivo. Gritos, cantos, zapateos también. Y bueno, la idea es eso, que la música, la iluminación y la imagen y la actuación estén completamente mezcladas, que no sea una imagen bien iluminada o bien sonorizada. El tema con el disco empezó en Prida Me, en el 93, cuando Gustavo Santolalla y Aníbal Kerpel los trajeron, vieron la obra y alucinaron con el espectáculo y alucinaron con la música y dijeron, pero de esto se puede hacer un disco. Se puede separar la música de la obra y que tenga potencia. Y nosotros dijimos, sí, dale. Tuvimos presupuesto para hacer un video, cosa que siempre habíamos hecho muy artesanalmente, muy caseramente. La idea es que puedan venir gente grande, gente joven, gente chica, gente del rock, gente intelectual, que no se arme una cosa así como de gueto, de esto es para rockeros o esto es para intelectuales. Que vos acá ves tipo de 60, 70, 50 señoras vestidas, pintadas, minas, con minifalda, todas modernas, y otra que viene del colegio, viste, hay de todo y eso es muy importante. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 Yo tengo dos hermanos, Willy Quiroga y Roben Basualt, con los cuales me llevo bien y otras veces nos tiramos de los pelos, ¿no? Y los hermanos extrañan. No es eterna la vida, el llanto es la risa. Sí, bueno, nosotros en los momentos, por ejemplo, que no estaba Ricardo, hemos seguido adelante y no desempolvando los temas viejos, simplemente, y lucrando, digamos, con ese tipo de cosas. Si no, siempre hemos seguido componiendo, siempre hemos aparecido con un longplay nuevo bajo el brazo. Sí, los extrañaba, extrañaba tocar con ellos, extrañaba hablar con ellos, porque cuando me preguntan de los Vox Dei, cuando estaba afuera, porque no me pude escapar de los Vox Dei, aún estando en España no me pude escapar, digo, ¿no? ¿De qué vale ganar si después perderé? Siempre había alguna referencia de Vox Dei en la información que me venía de Argentina. Entonces, de alguna forma, yo tenía más o menos una idea de las cosas como estaban pasando, ¿no? Como estaban viendo. Pero, por supuesto, una idea somera y lejana, ¿no? Nosotros, en el momento en que se va Ricardo, pensábamos realmente parar y, efectivamente, paramos. Tuvimos bastante tiempo parados y, bueno, la gente nos encontraba por la calle, nos decían que querían seguir escuchando Vox Dei, querían escuchar los temas de Vox Dei y sentían como dolidos, como que habían sido castigados injustamente por algo que ellos pensaban que no tenían arte ni parte. O sea, se estaban quedando con algo que ellos consideran que les pertenece, porque eso es lo que pasa con la gente que siga Vox Dei, ¿no es cierto? Los temas les pertenecen, son de ellos, prácticamente. Y querían volver a escucharlos y nos decían que era una tontería no volver a escuchar esos temas. Y que sí, que lo armáramos. Y nosotros, con Rubén, bueno, pensando en todo eso, hicimos una formación que no se llamaba Vox Dei para nada, sino decía Rubén Basato, Vox Dei y sus amigos, qué sé yo qué, y la historia nuestra, ¿no? Y contando la historia nuestra de los temas nuestros. Y a partir de ahí la gente empezó a decir que no, que estábamos locos, que no tenía nada que ver ese título tan rimbombante, que no tenía ningún sentido y que nosotros éramos Vox Dei. Me gusta realmente la idea de hacer una continuidad, una gira por nuestra república y una salida. Regrar un poco y pasear un poco nuestra música por el mundo, ¿no? Tanto Willy como yo estuvimos trabajando y intentando cosas, fórmulas nuevas, aún sin dejar de ser nosotros mismos. Y ahora llegó el momento de poder mostrarlas. Lo real es que Vox Dei permanece. Por alguna razón Vox Dei permanece. Hace 29 años que Vox Dei está en la gente. Desde el primer non-playing, desde el primer simple, que fue Azúcar Amargo, y quiero ser, desde ese momento Vox Dei comienza a estar girando con la gente. Es muy dulce, amargo a veces, ¿qué haré? Estás dentro de mí, eres un niño... ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Bajo el puente, velado del olvido! ¡Haya quedaba varado, triste mi corazón! Lastimado, de amor sin sentido Que no cantaban juntos, ni un verso de canción Resoflando, dormido en el encierro Bajo los grises fierros del puente de hormigón Y soñando con lo que no esperaba, con lo que no pasaba, con lo que no pasó Y ahora me deja, y ahora que dice, yo la vi fuerte, le dimanice